Hola Denise, ¿cuánto crees que va a cobrar Grayson Allen la temporada que viene? Allen está teniendo un año espectacular, aún así no creo que vaya a cobrar muchísimo más, yo creo que rondará básicamente los 15 millones, algo así, 15-16 millones No me sorprendería incluso que al final solo cobre una mid-level que ahora mismo está en 12,8 millones de dólares, pero supongo que se llevará un poco más Los propios Sands le pueden pagar más, y no creo que les interese perderlo, pero al final Grayson Allen para empezar está siendo buenísimo para ellos Está teniendo un año espectacular, y si no me equivoco sigue liderando la NBA en porcentaje de 3, y si no la está liderando está muy cerca Sí, lidera la NBA en porcentaje de 3 con un 47,4% en triples, en 5,6 por partido, es una auténtica locura lo que está haciendo Grayson Allen Y al final como los Sands van a ser un equipo caro, un equipo que va a estar por encima del impuesto de lujo, no van a tener flexibilidad para pagar a otros jugadores Sobre pagar un poco a Grayson Allen, si su propietario está dispuesto a gastar ese dinero en impuesto de lujo Es la mejor opción para luego mejorar tu plantilla, porque puedes utilizar su salario Primero, puedes beneficiarte del jugador, pero a largo plazo tienes un salario intercambiable Si tú pierdes a Grayson Allen, en un equipo como Phoenix no lo sustituyes, es la realidad Y al final tienen sus derechos full-beard, le pueden pagar lo que sea Es verdad que este año cobra solo 9 millones de dólares, pero eso puede subirle el salario de 9 a 15 millones o algo así Y creo que es más o menos el rango que rozará o rondará